dinero para hacer algo más sofisticado que un cassette pero ese cassette viajó muy lejos, muy lejos y llegó a Costa Rica y llegó a manos de una persona que sabía que este mensaje, nada nuevo de Dios que vino en la persona de Jesucristo a reconciliarnos con Él para que tengamos una esperanza y una razón para vivir y Él sabía que ese mensaje necesitaba ser escuchado de esa manera y Él tuvo fe que las puertas a ese mensaje se le abrirían bueno, pues resulta que no pasó mucho tiempo en que recibimos una invitación para ir a Costa Rica a tocar y en el lugar donde habíamos tocado con un artista muy famoso que no se había llenado, ese día se retacó y en ese fin de semana tocamos en dos lugares en San José completamente llenos de jóvenes, hambrientos y sedentos de conocer a Jesucristo ¿por qué lo digo? porque tenía mucho tiempo de no ver a esa persona y esta persona está con nosotros y yo quiero, si me lo permiten, con mucha humildad y al puro estilo de semilla dedicarle esta canción y sobre todo la canción todo el programa de música, Willy, te lo dedico con mucho cariño ¿de dónde estás papá? te quiero muchísimo, no y Willy llevó a la mano de torre fuerte a toda Centroamérica a toda Sudamérica se abrieron puertas al Evangelio de manera masiva hoy los conciertos masivos existen en lo personal pienso que ya hay una industria nada mal con eso pero es una industria no obedece a algo más allá creo yo de una industria pero entonces los lugares estaban completamente cerrados y Dios usó a esta persona que está aquí conmigo para llevar el Evangelio a lugares que ni se pueden imaginar ni se pueden imaginar recuerdo cuando fuimos a la cárcel de Panamá esta ciudad que se llama fuimos con David Wilkerson y bueno, a los lugares mas recónditos o a Azuay, a los lugares mas australes me emociona mucho que esté Willy aquí y este y esta canción fue la que llegó a tus manos vamos a ver un abrazo un abrazo un abrazo Fue algo así como lluvia en tierra seca Y un rayo de luz de repente en la oscuridad Fue algo así como estar en cadena perpetua Y una mañana escuchar te doy libertad Y siendo un vil pecador voy como en tu mesa Solo tu gracia le basta a mi corazón Altísimo Señor en mi bajeza Me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor Tu perdón me puso alasó mi Dios Altísimo Señor entre mis sombras Tu palabra alumbró mi corazón Mi corazón Un saludo ¡Gracias! 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 Tu palabra alumbró mi corazón Tu palabra alumbró mi corazón Tu palabra alumbró mi corazón